nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chuntico Millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... ...siete. Segunda balota es la número... ...cuatro. Tercera balota corresponde al número... ...cero. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es la número 6. 7406 es el número ganador para la tarde de hoy, miércoles 15 de diciembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chuntico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.